Y donde no cesan las manifestaciones es en Venezuela, donde la crisis se agrava cada vez más. Ahora el gobierno acaba de expulsar a tres funcionarios consulares de Estados Unidos, acusándolos de promover las protestas estudiantiles. Primer impacto en Dagó, que ocurre exactamente dentro de ese movimiento estudiantil. Adriana Villamarín, desde Caracas, nos tiene los detalles. Veamos. No importa si es de noche o de día, pero aquí en Caracas hay un grupo de hombres que es capaz de larle los huesos a cualquiera. Los llaman colectivos o tupamaros. Esta noche nos tomaron por sorpresa, mientras entrevistábamos a los estudiantes que denunciaban sus ataques. ¡Claven a los asesinos! ¡Claven a los asesinos! ¡Son unos asesinos! Viajan en motos, vestidos de negro y fuertemente armados. A esta hora hay colectivos armados y los culpables somos los estudiantes. ¡Esto es injusto! Los estudiantes los acusan de haber asesinado, entre otros, a Basil Da Costa. Quien fue baleado en la protesta de la semana pasada. Nosotros somos personas pacíficas, no tenemos armas. Ellos tienen las armas, tienen el poder y por ende corremos. Pero mientras los paramilitares simpatizantes del gobierno recorrían la avenida Francisco Miranda. A pocos metros de allí, un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos, acusados por el presidente Maduro de hacer parte de las autodefensas de la oposición. Intentaban camuflarse entre los estudiantes. Maduro, mataste a uno de mis compañeros y tarde o temprano la va a pagar a sí mismo. El gobierno ha dicho que estos grupos actúan bajo la tutoría de la oposición. Esta es la plaza Altamira, epicentro de las protestas estudiantiles. Aquí ya en las calles de Caracas se rumora que tanto los colectivos cercanos al gobierno como los grupos radicales de oposición pueden llevar a Venezuela a la anarquía total. La oposición dice que en sus filas no hay encapuchados y que se trata de infiltrados. El gobierno infiltra todas las movilizaciones que hacemos nosotros, todas. No estamos de acuerdo con estas personas que están supuestamente luchando con la misma causa que nosotros de manera sospechosa, encapuchados. Por su parte, el gobierno defiende a sus propios encapuchados. Aquí los colectivos están luchando por la paz y la vida. Es así como en Caracas, la muerte sigue paseándose en motocicleta, mientras los estudiantes aseguran que mantendrán su protesta hasta cuando caiga el régimen. En Caracas, Venezuela, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Gracias, Adriana.